¡Suscríbete! A un cuerpo y cuarto, el 4, Inner Winner. A la cabeza el 1, solo y bueno. A medio cuerpo por fuera viene corriendo el competidor número 5. Y Oracle, a tres cuartos de cuerpo está ubicado en el medio, el 3, Little Sign. A dos cuerpos corre el 6, Piltrafa a los últimos 720. El 7, Crazy Talks, la cabeza de ventaja lo sigue el 4, Inner Winner. En el medio el 2, Te Quiero Guapo, a tres cuartos de cuerpo paleteando el 5. Y Oracle, adentro el 1, solo y bueno. En el medio corre el 3, Little Sign. A tres cuerpos viene corriendo el 6, Piltrafa comienza a ubicar el codo. Los de la segunda ya están a la recta final. El 7, Crazy Talks, el pescuezo de ventaja lo sigue por fuera el 2, Te Quiero Guapo. En el medio corre el 3, Little Sign. Cuarta ubicación por el 4, Inner Winner. 120 para el disco, por dentro el 3, Little Sign, el pescuezo, lo sigue el 2, Te Quiero Guapo. 40 metros para el disco, cabeza a cabeza, por fuera el 2. Te Quiero Guapo gana la segunda. Y cruzaron el disco. Cuarta ubicación por el 1. Un nivel verde, Cortañón. Cuarta ubicación por el 2. Hombre, SPECIAL. Tanca ubicación por el liegen para el 2. 15, Popesc. Existente. Denwasa que vimos en contra poner fue el segundo. Dei por 3,000 pas. Estudio estáonymous. Tai mi tipo. Estudio está diciendo que estuvieron bien. Una Baseciendo por la 3,000 pas. Gracias por ver el video.